Lo que todos estábamos esperando, el gran homenaje de Christian Meyer a su gran amigo Pedro Suárez Vertis en el concierto de Vibra Perú 2024. Cuando hay una amistad verdadera, el alma llora. Gran homenaje Christian a nuestro gran Pedro Suárez Vertis. Si te gustó el video dale like y comparte.